en el principio del programa, ¿no? Un tema que nunca está de más conocer y que una especialista nos comente de qué chequeos médicos conviene, qué vacunas, con esto en la pandemia también que hubo una demora o en muchos casos hay papás que no se ocuparon de mantener al día el calendario obligatorio. Así que bueno, nos va a venir muy bien charlar con ella, ¿verdad Gaby? Exacto, en la previa del inicio de las clases. Así que vamos a la entrevista. En Estrategia, Salud y Ambiente. En Estrategia, Salud y Ambiente, entrevistamos a... A Cecilia Avanzini, ella es médica pediatra de la empresa de servicios médicos Vital, matrícula nacional 102-751. Cecilia, buenas tardes, te habla Gabriela Ensink, estoy con Elisa Soto acá en Estrategia, Salud y Ambiente, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, Cecilia, si querés, como comentábamos, estamos próximos al comienzo de clases. Repasanos qué chequeos médicos hay que hacerle a los chicos, ya sea para ingresar un nivel inicial, primario o incluso secundario. Bien, primero, Elisa y Gabriela, los niños tienen que ser controlados no solamente en el inicio de clases, ¿sí? Como una recomendación antes de empezar a hablar sobre lo que es el control de salud al inicio de clases. Todos los niños tienen el derecho, los bebés y los niños, de tener un control en forma periódica sin tener la necesidad de estar enfermos para concurrir a un control médico. Por eso es que un niño que llega a un preescolar, a un control preescolar, ya ha pasado por un control entre los 7 y 10 días de vida, que sería su primer control. Después de los 6 meses, que hacen un control por mes, y después se va espaciando esto, llegando a ser después de los 3 años, una vez por año, ¿sí? Entonces, con esos controles llegamos a la edad preescolar, entre los 5 y 6 años, donde nuestros niños están con un control y un seguimiento en crecimiento, porque es el momento de mayor crecimiento que tiene el niño, el pediátrico, donde se sabe cómo está creciendo, cómo se va desarrollando. En los últimos consensos de pediatría, que fue un poco también apoyado con respecto a lo que pasó en la pandemia, se sacó un consenso de una actualización 2021 con respecto a esto, de lo que es la constancia de salud del niño y del adolescente para la realización de las actividades físicas y o deportivas. En ese consenso lo que se le da es la prioridad de que el niño pueda hacer la actividad física, ya que se mantiene como, ¿viste?, como un derecho del niño de que tiene que hacer actividad física. Por eso, en esa atención, que es la atención para sacar el certificado de ingreso, o sea, para, ¿viste?, para la constancia de atención. En la atención, el acto físico que nosotros hacemos, se basaron en tres pilares fundamentales, que son la anamnesis, el examen físico y, por supuesto, la confección del documento. ¿Qué es la anamnesis, Cecilia? Al decirte esos tres pilares, te das cuenta que no está ningún examen complementario entre esos tres pilares. Sí, entonces, en la anamnesis, que es el interrogatorio que se hace, un interrogatorio exhaustivo de cómo fue la evolución, el desarrollo del niño, haciendo los interrogatorios más dirigidos, ¿viste?, cómo fue su progresión de peso, si tuvo algún antecedente patológico durante su crecimiento, si tiene antecedentes patológicos familiares, si hay antecedentes patológicos cardiovasculares, ¿sí?, que ahí cuando aparecen algunos de estos antecedentes cardiovasculares, como, por ejemplo, historia personal del niño, como decir que tiene dolores o malestares precordiales o síncopes o antecedentes soplos cardíacos o antecedentes familiares, como, viste, por ejemplo, algunos con muerte prematura, muerte súplita o antes de los 50 años en la familia, o sea, eso recién a nosotros nos llevaría a agregar en el examen físico y en el apto escolar un estudio complementario. Pero, mientras tanto, si el niño es un niño sano, las constancias se pueden extender sin ningún examen complementario, o sea, en el caso de que el niño no tenga antecedentes patológicos personales ni familiares con un examen físico completo, se puede realizar la constancia de atención y avalar para que el niño pueda participar en una actividad física. Por supuesto, en ese... sí. No, disculpa, Cecilia, te quería consultar. Pasando un poquito al tema de las vacunas, decíamos hace un ratito que la pandemia, de alguna manera, alteró en muchas familias esta, digamos, periodicidad de colocar o de llevar al niño para que lo vacunen con las vacunas del calendario obligatorio. ¿Cuál es... hay alguna otra que habría que tomar en cuenta? ¿Cuáles serían las más importantes a partir de la edad escolar? Y teniendo en cuenta la edad escolar, las más frecuentes, o sea, para ingresar, serían los de la polio, sí, que esa es una de las que se aplica, la triple viral, que es la que previene el sarampión, la rubiol y la papera, la triple bacteriana, también para prevenir la disperia, el tétano y la tos convulsa. Estas, por supuesto, estas dos son ya refuerzos, ¿sí? Porque ya tienen aplicaciones previas en edades menores en los niños. Y en niños, chicos y niñas de 15, de 11 años, perdón, aplicar la triple bacteriana a celular, que esa sería la disperia del tétano, la del meningococo, el virus papiloma también humano, que esto, por supuesto, como este virus en los últimos tiempos se impuso en la edad de los niños de mayores 11 años por lo que tiene el bajo riesgo, si bien tiene, hay, como está clasificado, en dos grandes grupos, ¿para qué previenen? También para bajar los riesgos oncológicos, que generalmente se van asociados con algunas lesiones de este virus. Y después tenemos, por supuesto, las antigripales, pero las antigripales tienen indicaciones precisas, ¿no? O sea, la vacuna antigripal está indicada en grupos de riesgos, si pensamos en niños en escolares, no tendrían la indicación en porque el grupo que está incluido en el calendario de vacunación son niños y niñas de 6 a 24 meses. Pero si estos niños, digamos, algún niño en edad escolar entra en el grupo de riesgo, que sería, por ejemplo, con enfermedad respiratoria, viste que hay niños que son asmáticos o problemas cardíacos, diabéticos, estos entrarían en el grupo de riesgo y tendrían que recibir, sí, la vacuna antigripal anual. Cecilia, ¿y las de coronavirus? Las de coronavirus también ya forman parte de la vacunación pediátrica, ¿sí? Porque, viste, con la incorporación de la vacuna moderna, se empezó a colocar desde los 6 meses en adelante, con dosis diferentes y, por supuesto, también en la población entre 3 a 4 años, colocarla y la población de 5 a 11 está, tenemos 3 vacunas para colocar. Siempre que el niño pueda estar vacunado, está mejor protegido, ¿sí? O sea, si podemos hacer un esquema de vacunación completo, evitamos un conjunto de enfermedades que son prevenibles y que pueden ser graves para nuestra salud si no se colocan, ¿sí? O sea, todas estas son el carnet de vacunación, nos ayuda a la prevención, ¿sí? Y, sobre todo, las vacunas, las vacunas como el coronavirus, si bien no nos evita infectarnos, pero sí, si bien en pediatría es muy baja la tasa de gravedad, digamos, de los casos, sí evita a que el paciente evite una internación o una enfermedad grave. Cecilia, frente a la demora que puede haber tenido algún papá, alguna mamá, quiero decir, porque muchas veces puede pasar que hay, obviamente, una edad, una fecha, un plazo para poner cada una de estas vacunas. Ahora, por diversos motivos, en algún momento fue la pandemia, ahora quizás es otro, se demora, se atrasa en aplicar la vacuna. ¿Qué tendría que hacer? O sea, a pesar de eso, igual ir y vacunarlo, porque hay padres que quizás dicen, bueno, no, ya está, se la tenía que colocar a las 6, ya tiene casi 7, mejor ya, espero a la próxima. No. No. Siempre es importante completar, independientemente de la edad del niño, completar el esquema de vacunación, ¿sí? O sea, lo que vos decís es lo que realmente pasó. Nosotros tuvimos consultorios vacíos en la época de la pandemia, porque, por supuesto, trasladar a los niños a los consultorios era con mucho miedo, todos teníamos pánico de eso, y que realmente, de una manera u otra, se tenía tantos cuidados que era un lugar seguro, pero eso hizo que los padres no tengamos un atraso en lo que es el calendario de vacunación. Entonces, ahora tenemos que ponernos al día, eso es fundamental, ¿sí? O sea, independientemente de la edad, consultar, si te pasaste uno o dos años, no importa, completar el esquema de vacunación es fundamental. Cecilia, respecto a otros exámenes complementarios, a lo mejor de vista, de audición, ¿eso también los hace el pediatra o por lo menos deriva para que se hagan como chequeo anual preescolar? Sí, 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 sí. O sea, el pediatra va a hacer un certificado como apto escolar para lo que es la actividad física, pero, por supuesto, va a solicitar un control de la agudeza visual y también de la audición, ¿sí? Eso siempre lo hacen en un preescolar. Y también, por supuesto, un control odontológico, en lo cual lo ideal sería, en el caso de los chicos odontológicos, tener un control mínimo una vez al año. Y lo que es oftalmológico, por supuesto, si se detecta alguna afección, el mismo oftalmólogo te pide el control cada seis meses. Yo, que soy bastante antigua, a nosotras nos pedían el buco dental, que creo que ya no se usa más, pero está perfecto, porque si no, hay gente que no va en todo el año al odontólogo. Dice, hasta que no me duele la muela, a morir no voy. Claro, es un momento realmente de acomodar, digamos, al niño y que tenga al menos un control al año para el inicio de clase. Claro, es fundamental. Eso sí, los padres a veces nos colgamos, como se dice en lo cotidiano, ¿no? Y no nos ocupamos cuando debe ser. Sí, por ahí nos colgamos más, por ahí cuando son más adolescentes. Cuando son niños, digamos, hasta los tres años, cuatro años, es como que hacemos bien la tarea. Hacemos bien la tarea. Después, como que lo vemos creciendo, es como que nos relajamos y el niño tiene etapas, ¿sí? Su etapa adolescencia también es importante consultar con su pediatra. Entonces, es más, o bien con sus pediatras que hagan adolescencia, como para que el niño se sienta más cómodo. Pero los controles son en toda la pediatría. Exacto. Y bueno, por lo que nos contás, no es un certificado así nomás, que hay veces que se le pide un médico amigo o alguien que te firme el papelito para poder llevarlo al colegio y ya cumplir con el trámite. En general es una entrevista. Vos sabes que a nosotros, como pediatra, nos cuesta mucho decir no, porque tenés a el portero del edificio, el donde dejaste el auto, que te dice, doctora, me hace una constancia para mi sobrina. Y entonces uno dice, ok, tráemela, la vemos, tráeme el carnet de vacunación, la vemos y te hago la constancia. La constancia es algo, digamos, es un documento. Claro, claro, claro. Entonces, es más, hay inclusive, ahora se extendió que la constancia, sí, es una responsabilidad compartida, ¿sí? Entre, por ejemplo, el niño adolescente que te cuenta su antecedente, el adulto responsable que la solicita y el médico. Muy, muy bueno. Entonces, esto es muy... Sí, no, digo, muy importante lo que estás aclarando. Y las consultas virtuales, Cecilia, porque en la pandemia se dio esto, ¿no?, de la entrevista virtual, esta constancia, ¿se puede hacer virtualmente o hay que ir presencial? No, no. La constancia, digamos, el acto físico no puedes hacer en forma virtual. Sí, podés hacer una consulta de, por ejemplo, un control, una consulta, un control, digamos, de un tratamiento o bien... Claro, algo puntual. Algo puntual. Pero decíamos que los tres pilares del acto físico, uno es la anamnesis y el otro que no llegué es el examen físico, ¿sí? Entonces, al niño tenemos que tocarlo, escucharlo, verlo, ¿sí? Y eso se hace solamente con una atención presencial. Y si se les mide la presión, ¿no? No es esto, diga, la presión solo a los adultos. Sí, 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 se le mide... No, no, se mide la presión, se mide, digamos, se ve cómo está su talla, cómo está su peso, se ve también cómo está su musculatura, ¿sí? O sea, si no tiene antecedentes de cirugías o patologías traumatológicas, ¿sí? O sea, eso se observa en el examen físico. Bueno, Cecilia, la verdad que es súper completo todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste. Y, bueno, estaremos seguramente comunicándonos en algún momento nuevamente. Bueno, un gusto. Igualmente. Que tengan buenas tardes. Igualmente. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Estuvimos entrevistando a Cecilia Avanzini. Ella es médica pediatra de Vital. Su matrícula es 102 751. Y estuvo acá en Estrategia Salud y Ambiente comentándonos sobre los chequeos previos y el apto físico ahora que estamos cerca de que empiecen las clases. Estrategia Salud y Ambiente comentando a Cecilia Avanzini. Gracias, Cecilia. Mediente acuerdan en Estrategia Salud y Ambientealon. El Seguid.